La población de Chaguaramas, Estado Huarico, pequeños y medianos productores agropecuarios se declararon en emergencia ante la falta de insumos para iniciar el ciclo de siembra. En una asamblea general, trabajadores del campo dedicados a la producción de cereales y ganadería agrupados en la Asociación de Productores de Chaguaramas se declararon en emergencia ante la falta de agroinsumos para la siembra. De verdad que estamos muy preocupados en la población de Chaguaramas, Estado Huarico, que hoy en día, hasta la fecha, ya casi a 5 o 6 días de iniciar una época de siembra, no tenemos los insumos. Tuvimos un crédito aprobado por Agropatria, el cual nos cuesta 2.700 millones que no lo tenemos. Nosotros estamos exigiendo al Estado, al Ministro de Agricultura y Tierra, que le hacemos un llamado que estamos en emergencia en Chaguaramas. El llamado para que las instituciones del Estado nos brinden el apoyo que estamos necesitando en este momento para nosotros garantizar la soberanía agroalimentaria como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No queremos ocasionar conflictos, sino aportar soluciones. El problema de la siembra no solo se remite a la producción de alimentos, sino también perjudica a una cadena de mano de obra que quedaría sin percibir sueldos y salarios para mantener a sus familias. Si no tenemos la siembra en el país, se mueren nuestros rebaños. Se quedan sin empleo porque de dónde vamos a sacar para mantener a nuestra familia y para que los que trabajan, que se llaman caleteros, se llaman obreros jornaleros, estén obreros que ordeñan en una finca. Entonces, ¿cómo los mantenemos? Como dato importante, los productores destacaron que el 95% de la economía de la población de Chaguaramas gira en torno a la producción agrícola y pecuaria. Desde el Estado Huarico, José David Rondón, Televen.